Encontré algo interesante. Hasta donde sabemos, Grace y Jonah están juntos desde la secundaria. Y me pregunto por qué acaba de crear un perfil en un sitio de citas y salió cuatro veces con este sujeto. Lloyd Williams. No quiero adelantarme, pero los oficinistas no parecen del tipo de Grace. Supongo que ella quería algo de él. ¿Quién es? Su perfil de citas está restringido. Solo sé que trabaja en una compañía hipotecaria. Llévate a Luca. Investígalo. Bien. Hey, mira eso. Uno de tus favoritos. Ah, no. Tal vez sea el único camión de comida que no haya probado aún. Tal vez luego. Tal vez ahora. Ese no es nuestro sujeto. Sí. Lloyd Williams. Policía de Los Ángeles. Detente, Lloyd. ¿En serio? Muy bien. Disculpen. Hey, hey. Hey, vamos. Vamos. Está bien. Escuchen. No sabía lo que quería. Lo juro. ¿No sabías que quería? ¿Hablas de Grace? ¿Por qué no te tranquilizas y nos cuentas toda la historia, sí? La conocí por una aplicación de citas y estaba muy buena. Entonces salí un par de veces y estaba muy interesada en mi trabajo, lo cual era bueno porque nadie se interesa en mi trabajo. Pero luego me di cuenta de que era lo único que le interesaba y quise terminar con ella. Fue cuando me dijo que me pagaría por información. ¿Qué información? Todo lo que tenía. Planos, detalles de seguridad, rotaciones de guardias. ¿Planean robar una compañía hipotecaria? Ah, claro que no. Aquí recién empiezo. Tenía otro trabajo antes. Pero cuando le dije todo, supuse que debía renunciar. ¿De qué hablas, Lloyd? ¿Qué trabajo? ¿Dónde trabajabas? El centro de recolección de la Reserva Federal. La próxima, Lloyd. Empieza por ahí. La Reserva Federal de Los Ángeles es la segunda reserva de dinero en efectivo del país. No lo dicen oficialmente, pero deben tener unos 100, 150 millones ahí dentro. Hablé con el jefe de seguridad de la Reserva Federal. No quería revelar nada sobre horarios ni medidas de seguridad. ¿Pero le dijiste sobre los cohetes M-72? Sí, entonces empezó a hablar. Tienen un ingreso de dinero que llega en un camión blindado en una hora. Le avisaré a Ruiz. Luca y Tan ya están en camino. Bien, nos vemos allí. Oye, Dick, ¿estás bien como para venir? Bien, pero será todo. No presiones. Vámonos. David, 20 a control. Estamos en la Reserva Federal. No hay señales de Maddox. Lucas, Tuit, revisen la puerta 2. Vean si es vulnerable. Chris, tuitan lo mismo en la 4. Hola. Les agradezco que vengan a dar una mano, pero fue falsa alarma. Créanme, ojalá lo fuera, pero no lo es. La moneda nueva entró sin incidentes. Y una vez cerrada esa puerta, no hay forma de acceder, aunque tuviesen un tanque. David, 24. Lado 4 seguro. David, 26. Igual, lado 2. No hay señales de Maddox. Algo no está bien. Como dije, falsa alarma. La moneda no apta también salió. Llegó al centro de destrucción sin problemas. Espera, moneda no apta, ¿de qué estás hablando? Economía 1 a 1. Bien, profesor. Explíquenos. Por cada nuevo dólar que entra en circulación, debe salir uno viejo. Si no lo hiciéramos de esa forma, estaríamos devaluando la moneda. Billetes viejos. Imposible de arrastrear. ¿Y esos billetes viejos cómo se destruyen? ¿Dónde? En una trituradora. Aquí generalmente, pero ahora mismo están reemplazando las máquinas. Desde hace semanas, todo se tritura afuera. ¿De cuánto es el envío de hoy? No debería decirlo. ¿Cuánto dinero? Unos 35 millones. Pero se los dije, llegó todo bien. Ticon reúne el equipo. Aquí David 20, a control. Adelante, Hondo. Capitana, no creo que el objetivo sea la Reserva Federal. Va tras el edificio donde destruyan billetes viejos. Vamos hacia allá. Ruiz. Los sujetos mataron a mi hombre. Tuve que informarle a la familia. No me quedaré parado sin hacer nada. No te pedí hacerlo. No me quedaré parado sin hacer nada. ¡Vamos! ¡Hagámoslo! Gooch, ¿conoces el plan? El resto, cúbranos. ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Todos al suelo! ¡Son de cinco y de diez! ¿Dónde están los de cien? ¡Están aquí! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos dos tiradores! ¡Uno en la tres y otro en la cuatro! ¡Todos! ¡Cúbranse bien! ¡Será mejor el equipo completo! Tienes razón, pero no esta vez. ¡Conoces las órdenes! ¡Tú te quedas aquí! ¡Sube y cúbrenos! ¡Street Cruise conmigo! ¡Izquierda! ¡Tan Luca! ¡Mantenganlos ocupados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengan cuidado! ¡Tiren sus armas y salgan! ¡A mil veintiséis! ¡Sospechoso caído! ¡La policía está aquí! ¡Debemos irnos! ¡No se queden ahí! ¡Tienen armas! ¡Úsenlas! ¡Dos más! ¡Mispa puerta! ¡Foto! ¡Cubrir el otro lado! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Sube al auto, Butch! ¡Sospechoso dos caído! ¡Maldición! ¡Lo derribaron! ¡Grace! ¡Levántate! ¡Ahora! Ven aquí. Oye, ¿qué haces? ¡Hora de irse! ¡Reducción de pérdidas! ¿Y qué hay de Grace? ¿Qué pasa con ella? Jonah, no la esperaré. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Ono! ¡No tengo un disparo limpio! ¡Tampoco yo! ¡Dick! ¡Intercéptalo! ¡Recibido! Lo siento, Luca. Esto no será bueno. ¡No!